Mami, 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 m Rompe, 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 es yo Má burros se limita a la hora de romper su bumbum, con pulma más caliente que su ray truco, enséñame si tiene el actitud, madre Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Tramájame ese cuerpo, me pucho de Wisdom Sube el set, entérame, compame el movimiento, lento, lento y aro Rompe, 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 rompe Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Toda que pálidao, actúe rápido, que los chocales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón, te destruyen el club Toda que pálidao, actúe rápido, que los chocales ya, tan problemático Sembrando el pánico, en forma de vacilón, te destruyen el club Tiempo, pinche wey, te trate que este es un mamey, no va a dar break De este interés carpey, que era un mamey, usted no vende ni en mi fey No da pa' nada conmigo, está frito, leite, que es sweet Que se le pega pa' la nena, ma' cunguitrín Yo soy la pesadilla de todos los trintín Y acerque a cabo el magazine, que pido donde la guille pa' revistir Rompé, rompé, rompé 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 ¡Suscríbete al canal!